feliz año nuevo tenía que llegar teníamos que acabar pasando página a este 2020 y empezar el 2021 feliz año nuevo y quería pasarme por el canal por varios motivos exactamente por tres motivos el primero de todos es para estrenar unos juguetitos nuevos que me han traído mis reyes vale unos nuevos cacharros de esos que me gustan para intentar mejorar el set del estudio de mis grabaciones de youtube etcétera y quería ver a ver qué tal se oye dejadme unos comentarios a ver qué os parece la nueva calidad de sonido esperemos que mejore vale porque mi estudio la verdad es que no está para nada insonorizado y este eco molesta bastante así que intentaremos mejor el audio con este nuevo juguetito el otro motivo era para preguntaros qué tal os ha ido estas navidades espero que muy bien espero que hayáis podido disfrutar mucho habéis hecho muchas fotos habéis comido mucho turrón habéis no sé cantado bien zicos y por mi parte ha intentado relajarme un poco vale descansar un poco de este final de 2020 que ha sido una etapa de faena bastante intensa y necesitaba desconectar un poco tanto de los trabajos de freelance como del canal y del resto de actividades así que por mi parte bueno he hecho un poco de punching que la verdad es que me ha venido de fábula también como algo interesante que he hecho estas navidades ha sido aprender a revelar color por fin he empezado a hacer mis pinitos con el color tetanal c41 y muy pronto os traeré estas novedades al canal os enseñaré los resultados también las técnicas necesarias para revelar en color de manera fácil vale es más fácil de lo que parece con un par de truquitos que ya os explicaré también tengo en mente algún proyecto bastante ambicioso que os iré comentando poco a poco pero os aseguro que dentro de poco tendréis novedades que creo que os van a ser bastante interesantes y para este 2021 qué propósito os habéis hecho vosotros que tenéis en mente qué cosas queréis tirar adelante qué proyectos qué historias qué movidas queréis hacer este 2021 yo personalmente para este 2021 lo que tengo ganas de hacer es algún pequeño viaje vale alguna pequeña escapada que supongo que como todos porque este año 2020 ha sido un poco tremendo en cuanto a movilidad espero que la situación sea mejor y simplemente que podamos seguir haciendo fotos y que os pueda seguir compartiendo pues mis inquietudes y mis y mis historias y mis movidas y ya que estáis aquí quería preguntaros qué tipo de contenido os gustaría que hiciésemos en el canal estos primeros meses del año creo que tendré un poquito más de tiempo libre así que preguntarme dejadme los comentarios que tenéis ganas que os grabe y que edite no me enrollo más si que me queréis dejar un comentario saludarme o alguna sugerencia a ver qué os ha parecido los nuevos juguetes nos vemos en el próximo vídeo que será muy pronto os lo prometo porque ahora tengo un pelín más de tiempo libre y tengo ganas de grabar más y nada os deseo un feliz año 2021 y hasta el próximo vídeo